Hola, me plaza saludarte. Te invito a que, como hemos venido haciéndolo en los días anteriores, sigamos haciendo la revisión del día, de la jornada que está para terminar, centrándonos en una frase del Evangelio de hoy y examinando nuestro comportamiento en relación con lo que en él nos dice la Palabra de Dios. Pero, ante todo, empecemos por invocar y darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, en tu presencia, que reconozco en mi vida, te doy gracias. Te doy gracias por todos los momentos positivos de este día que me han hecho sentir bien, en los cuales me manifiesta tu presencia y tu acción amorosa. Hago memoria de ellos. Y también por las situaciones negativas que me hacen reconocer la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. Segundo lugar, la reflexión sobre el tema de hoy. Y la petición. Nos dice el Evangelio de hoy, Marcos 16, 15, 20, que Jesús resucitado antes de subir al cielo, es decir, antes de dejar de aparecerse a sus primeros discípulos, les dijo, Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Apliquemos esta frase a nuestra propia vida como creyentes en él, escuchándola y sintiéndola vivamente como dicha a cada uno de nosotros. Porque no fueron solo aquellos primeros discípulos, los apóstoles y otros que lo conocieron y siguieron durante su vida terrena, otros y otras, quienes recibieron esa misión de proclamar la buena noticia, que es lo que significa la palabra Evangelio. Todos los bautizados, aún más después de haber sido confirmados en nuestra fe, tenemos también esta misma misión, proclamar el Evangelio. ¿Pero qué significa proclamar el Evangelio? Se trata, en primer lugar, de anunciar una buena noticia y, por lo tanto, de un anuncio gozoso, que es lo que el Papa nos invita a hacer en su exhortación la alegría del Evangelio. Recordemos, el Papa Francisco, del año 2013, el año del inicio de su pontificado, escribió esta exhortación que se llama así, la alegría del Evangelio. Las personas amargadas no pueden dar una buena noticia. Por otra parte, no es solo anunciarla con palabras. También es eso, pero ante todo es dar testimonio con los hechos de que creemos en Jesús resucitado y por eso seguimos sus enseñanzas y su ejemplo de vida. Ten cuidado con tu vida. Quizás sea el único Evangelio que muchas personas vayan a leer, dijo San Francisco de Asís. De manera que, si quiero seguir de verdad a Jesús, debo testimoniar mi fe en Él con el ejemplo de mi propia vida, procurando que esta sea lo más parecida posible a la suya en lo que Él mismo nos enseñó, no solo con sus palabras, sino con sus obras. Y toda esta enseñanza consiste esencialmente en el amor. San Ignacio de Loyola escribió en sus ejercicios espirituales que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Pero no se trata de cualquier amor, sino del amor en su sentido más auténtico y pleno, el de la entrega de la propia vida para en todo amar y servir a Dios, amando y sirviendo a nuestros prójimos. Primero que todo, a los más necesitados. Jesús, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a la misión de proclamar el Evangelio. Reviso ahora mi comportamiento. ¿Cómo he cumplido, estoy cumpliendo mi misión de proclamar el Evangelio, la buena noticia de Jesús resucitado? Conforme con mis obras la fe que afirmo, o confirmo con mis obras la fe que afirmo con mis palabras. ¿Y lo hago con gozo, con alegría? Pido ahora perdón, Señor. Perdóname mis faltas en el cumplimiento de la misión de proclamar tu Evangelio, y especialmente de proclamar tu buena noticia precisamente como lo que es, con alegría, con gozo, y por todo aquello que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Finalmente, propongo mi enmienda. Señor Jesús, en adelante prometo reafirmar mi fe en tu resurrección con todo lo que esto significa, viviendo esta fe con alegría y comunicándola en esa misma forma a los demás. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, todo bondadoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y a este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Un Padre nuestro, un Ave María, de gloria a la Trinidad y que tengas un feliz descanso y un sueño reparador. Así sea.